Imaginate que unos pantalones vienen a cobrar venganza y matan gente. Sí, así de fumada es esta película. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Por eso hoy, a pedido de nadie, Killer Jeans. Los pantalones que matan gente. ¿Qué rayos es eso? Todo comienza con Evie, una chica que viene a trabajar en una tienda de ropa. Aquí la boludean todos por ser nueva. Pero eso no importa. Tenemos a la lluvia, boluda. A la morocha, boluda. El chino, boludo. Y al gerente, boludo. Sí, todos boludos. Todos son boludos. Sí, señor Jorge, todos. Todos son boludos. El caso es que a esta tienda van a llegar una colección de jeans nuevos que van a ser presentados por una influencer pelotuda que se cree gran cosa para hacer boludeces con ropa. Así como el boludo ese que resume películas boludas y se cree la gran cosa. Ah, nada más patético que mentirse a sí mismo. Mientras tanto, un día antes de que llegue, el pantalón comienza a matar a los empleados. Los pantalones, qué malos son. Se me suben, se me bajan, se me arrugan, se me atajan. El problema es el bendito pantalón. Los pantalones, qué malos son. Se me suben, se me bajan, se me arrugan, se me atajan. El problema es el famoso pantalón. Los mata a todos los empleados del pantalón este. ¿Y por qué no llaman a la policía y me dirás vos? No sé. Así de boludas la película. Pero más boludo yo que estás resumiendo esto. Bueno, no pueden porque los boludos cerraron todo hasta el día de la presentación. Porque no quería que nadie vea los pantalones nuevos. Estos hermosos pantalones azules nadie los podía ver hasta el día que llegue la influencer boluda. El caso es que llega el gran día y abre la tienda. Llega la influencer boluda y el pantalón hace lo que yo con cualquier influencer boludo que pide canje por cualquier pelotuera. Y sí, la mata. Pero después vemos que una empleada india estaba acomodando la ropa y el pantalón no la mata. Y se pone a bailar los temas que estaba escuchando la chica. Después Evie ve la grabación y dice Ah, seguro vos sos india. Y la chica dice Sí, sí, yo estaba escuchando esos temazos. Después el pantalón se pone un maniquí arriba Y el pantalón se pone a escribir en indio en la pared Y aquí se nos revela que el pantalón antes era una chica que era explotada en los campos de algodón Y que moría en una máquina y ahora volvió en forma de pantalón para buscar venganza. Ah, qué película de mierda boludo. Después mata a la chica india. Pero es un pantalón. Tira el agua, jabón, lavandina, manchalo, qué sé yo. Tira algo en la plancha, no tengo idea. Es un pantalón. Ah, y después va y se come al gerente. Los pantalones, qué malos son Se me suben, se me bajan Se me arrugan, se me atajan El problema es el famoso pantalón Cómo los pantalones hacen para comer a una persona Es lo que me preguntaré yo, te preguntarás vos, cualquiera Cómo Poronga hizo para comer un pantalón a una persona ¿Vendrá el pantalón en otro color? ¿Se labrá con agua caliente o agua fría? Ah, ojalá saquen una segunda parte que nos saque todas estas dudas Al final se abre la tienda Todos los clientes llegan Ibi trata de pararlos Pero vienen todos los pantalones Y matan a todos los clientes Y... fin Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Le doy dos pantalones de diez Aunque capaz que cuatro pantalones de diez Por el bailecito del pantalón, nada más Si quieres ver otros resúmenes como este Como la llueda asesina La heladera asesina Los tomates asesinos El sofá asesino Todo asesino Te dejo aquí arriba en la tarjetita O lo puedes encontrar en el canal Como vos quieras Suscribite Dale click a la campanita Y nos vemos en otro resumen Hasta la vista Hasta la vista, baby El problema es el famoso pantalón